Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Zelda en ese episodio de hoy. Vamos a por la cuarta mazmorra y la espada maestra. Resulta que he estado con los problemas de la espada maestra. Recientemente me he dado cuenta de que con una espada de madera no voy a llegar a ningún sitio. Y claro está, esto es una guía seria. Yo voy muy en serio siempre. Y claro está, mi plan es conseguir que este juego salga lo mejor posible. Entre ellas traer esas cosas hasta conseguir los escudos. Ya fui el celos que he sufrido. Ya me han quitado unos cuantos corazones. Dos. Tenía nueve y ahora me transite. Esperemos que esto no fastidie el universo. Bien, una hada. Bien, 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 bien. Nueve. Y ya tenemos. También debo comprarme un nuevo escudo y eso. Pero lo primero es encontrar la espada maestra. Está bien lejos. Así que vamos a ver si no tardamos tanto y no nos morimos de camino. Que intentamos conseguirla. Además estoy reeditando. Ha habido un problema de audio recién. Muy pequeño. Y se me ha distorsionado. Y claro está, tengo que comprobarlo. Uno no puede cometer errores así en sus vídeos. Y más cuando se sabe que yo tengo tan poco tiempo para ver estos vídeos ahora. Porque estoy terminando todos mis asuntos de estudio y dentro de una semana tengo campeonato de Smash Bros. ¿Sí? Pues mostraré cómo no los combates. Seguro que habré visto el primer vídeo en 1440p de Adrian Styles. Creo que estoy aquí. No, 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 no. Ah, esto es una tienda. Es al este, más al este. Siete, corazón. Seis y medio. Sufrir tales años aquí es muy mal rollo siempre. Ah, y esto me recuerda mucho a otras cosas a Mario. Las veces en las que tenías que seguir una combinación para abrir el camino. Sube unas cuantas veces y ahí estamos. ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Esta es la mazmorra 5! Bueno, ya la sé para el próximo vídeo. Lo siento. Resulta que es que a veces estoy así. Aquí es. Este sí es el sitio. Mato a este enemigo. Dos y medio me quedan. Hazte maestro usándola y te la quedas. ¡Ole! Espada maestra. Ahora sí podemos avanzar en el juego. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo siguiente que vamos a hacer es intentar salir de aquí yéndonos. Aquí sí que me leí. Bien sé. Abajo, abajo. Y me parecía que iba a llegar eternamente afuera. Claro está. Uno luego cae. Tarde. Aunque luego también te piensas. Tienes dos corazones y medio. Te van a matar en 20 segundos. ¿Por qué no lo dejas ya? Y puedes intentar ir a otro sitio. Seguí bajando. Otro rato. Hasta por supuesto darme cuenta de que tenía que irme a la izquierda. Desde el principio. No me importaba que me mataran. Al fin y al cabo hay situaciones en las que es mejor caer rápido que soportar mucho. Te ahorras tiempo y es bueno. Nada más saben que estoy muy... Me estoy dándole prioridad sobre todo. Saben a Super Smash Bros. 4. A Common Ruby Omega. Y a Isaturn Investigations Miles at Air Force 2. Ahí me maté por lo menos. Game over. Yeah. ¿En el qué? Ese último Isaturn Investigations Miles at Air Force 2 tiene que estar acabado antes del 31 de diciembre de 2014. O sea, antes de que acabe el año tengo que tenerlo finalizado. Sí o sí. Y ahí me dieron. Yo además pensé buscar hadas y intentar curarme antes de empezar el siguiente maforrón. Pero ya se sabe a veces. Tengo mis prioridades. Como saben, también estoy con el Sharao 3, la batalla definitiva, donde además anunciaré algunas cosas. Estoy además de Fire Emblem Awakening preparando algunos especiales largos y como el Sharao o Grants, como seguramente habréis oído si seguís mi Facebook y mi Twitter. Pero también tengo algunos por anunciar aún. Últimamente, además, he estado con Seikonsa. Lo que pasa cuando eres informático. Ahí por lo menos ya tenía cuatro corazones. Si seguía luchando así, podría mantener algo. Pero... No. Tres con cinco corazones. Y me pensé... Y ahí estábamos. Tres corazones. Y ahí me da una ironía. Estaba yo pensando en ese momento en el chiste de ahora que ha salido Kingdom Hearts 2.5. Me pensé... Me pensé... Sería irónico quedarse con 2,5 corazones. Lo que hay en 2,5. Hace poco era el 1,5. También... Yo que no soy de Kingdom Hearts. Si lo saben. El que es de Kingdom Hearts es mi primo. Además, yo no subiría una guía de esa ni loco. Que luego... Te cuesta la propia vida editarlas. Y ahí estamos. Mazmorra número 4. Comienza la juerga. Tengo cuatro corazones y me... Y no voy a acabar mal. Bueno, vamos a empezar a ir visitando todas las salas. Tenemos una llave. Siempre me sobra una. Vamos a matar a estos vampiritos. Ya estoy revisando por así. ¿Queréis saberlo? Estoy revisando la quinta mazmorra y los escudos. Estoy dispuesto a usar un escudo de mayor potencia para próximas mazmorras. Aquí el escudo este de madera no me sirve de nada. Además, saben, por ejemplo, que... Estoy preparándome muy a fondo. Para mucho... Para otras cosas. Por supuesto. Vamos a colocar la vela. ¡Necesitarán una vela! Y menos mal que tengo la espada maestra ya. Si no, estos enemigos caen muy difícilmente. Estos se conforman en dos vampiros rojos. Más grandes, igual de dañinos y más rápidos. Que quiten un corazón. Por un golpecito. Y ahí estamos. Tenemos que usar la vela. La vela es importante. Sobre todo aquí para coger la brújula. Recuerden que la brújula nos ayudará a coger el... El símbolo de la trifuerza. Saber dónde está el símbolo. Yo en esta guía me gusta además tenerlo todo muy claro. Pero... Más claro, H2O. Es verdad. Tenía por lo menos la brújula. Y ahora era cuestión de escapar. Me habían dejado con dos corazones ya. Aunque tranquis me tendrán que matar una vez más aquí. Un corazón. Y ahora lo siguiente es matar a vampiros para coger una llave. Bueno, murciélagos vampiros son los que muerden... Son los que luego te hacen mal rollo. ¿Saben? Ya me hicieron el mal rollo. ¡Pero tengo la llave! ¡La llave y la clave! ¿Saben algo? No es que yo sea muy fan de los vampiros. Me gustan los hombres lobos. ¿Qué os parece? Pero cada uno con una opinión. Sí, es mi opinión. Y la cultura nepo también. Seguro que si me siguen en Twitter, en Facebook... ¡Aquí perdí dos bombas inútilmente! Pensé en algunas saliditas en directo. No tenía un mapa así que... Pim pam pum. Puse una bomba. Y nada. Salió. Así que volví a coger la vela porque... No había que irme a ver otra sala oscura. Las salas oscuras son las más de las que más odio. Esta es la peor sala en mi opinión. Porque luego hay salas que me malas. Pero esta es la parte donde no querrán caer. No quería ni caer yo. Ahí estaba yo con un corazón otra vez. Y yo... Pero... Así... No estaba avanzando. Iluminé la sala... Y era hora de matar unos cuantos gelatinosos. Al fin y al cabo, tenemos un... Hay una clave para todo esto. La clave es... Mata a tu enemigo antes de que te maten a ti. Es un ideal. Ahí... Tomé el camino a la de... A la izquierda. Y a la derecha mejor porque es que no podéis ir a otro sitio. Tenéis aquí que matar a los... A los palpinos saltarines. Una vez los matéis, tendréis... Podréis... Tener menos problemas a la hora de... De avanzar. Irónicamente no podía avanzar hasta que... Y ahí me quedé otra vez con un corazón... Bastante cabreado. Bueno... Yo es que este juego no lo puedo pasar sin morirme. Una vez. Mis primos lo hacen... A la carrera. Ellos sí juegan bien a Zelda. Yo no. Yo no. Yo fui el que jugaba Pokémon. Bueno... En 2003, 2004 y 2005. También conocido como mis años oscuros. Con... Bueno... Mi año oscuro con... Los 10 y... Los 10 y los 12 años. Y ahí estábamos. Estos... Estos eran los que... En otros juegos te comen el escudo. Y ya... Estás indefenso. Menos mal que salgo las... Luego salgo las electricidad tocando las narices. Ahora era cuestión de llegar rapidito a la escalerilla. Me quedaba medio corazón y si me mataban ahora luego me daba igual. Fue consciente pegarme contra el vampiro, morirme y listos. Vamos... Game Over. Ahora tenía... Ahora el objetivo era llegar con dos corazones por lo menos a donde teníamos que usar la balsa. Bueno, escalerilla. La balsa era lo que hemos usado antes. Esto es la escalerilla. Ahora... Al fin y al cabo estoy haciendo mis revisions. Este juego... El inicio fue bastante plinito. Y me había ya pegado un montón. Así que... Me maté. Otra vez. Matarme a veces es... Matarse a veces en el juego es mejor. Que puedes reintentarlo mejor. Porque luego también eso demuestra en algunos casos que... Tu experiencia no es la suficiente con este estilo. Me... Lo cual me da igual. Ahí me maté. Ahí me maté. Contra... Pero... Recuerden. Esto no es una guía perfecta. Yo no soy perfecto. Yo soy... Yo soy un jugador en algunos casos bastante comprensivo. Tengo aquí tres corazones. Y tenía tres corazones por lo menos. Hasta ahora que me volví a quedar en... El... El... No lo sabes como decía antes. Dos y medio. Toma ya. Treinta y seis. Y por lo menos ya me recuperé un poco. Tres y medio. Matar a esos gelatinas me ayudó además. Para tener... Tres corazones y medio. Y mantener las situaciones. Ahora sí podemos... Ya avanzábamos. Algunas veces... Los yondotes solen ser hasta kamikaze. Y además de hacer varias tomas... Tienes... Una mala... Puse la vela inútilmente. Porque la vela tenía que ser aquí. Menos mal que la vela es interminable. Le pegué ahí. Le pegué allá. Cogí el mapa. Y ahora ya era cuestión de avanzar las alas. Que sabía que quedaban. Lo siguiente ya... Aunque en la siguiente sala ya veréis que tenía más problemas. Cogí las bombas. Le hice ding-dong al universo. Llamé a la puerta. Y a intentar cargarme a... Este bicho que ya nos habíamos cruzado antes. Lo maté. Cogí unas bombas extras. Tres y medio mantenía. Camínala dentro de la cascada. O el consejo del viejo. Y ahora aquí de nuevo venían los vampiros. cogí una bomba inútilmente. Perdí otra bomba. Me hice además daño. Y ahora me cargaba. Tenía que cargar vampiros. No tenía ni una llave. Y necesitábamos una llave. Teníamos... Aquí estaba la llave. Y yo tenía ahora que fijar esta sala. Un de otra vez la oscuridad. Y iba a embatir mi universo. Y me pegué contra las bolas estas. Ahora era cuestión de controlar los movimientos. Dos. Y ahora cargarse a otro grupo de vampiros. Me equivoqué. No había que iluminarla. Así que otra vez se la baila inútilmente. Excepto porque esta vez maté a uno de ellos. Estaba claro. Dos y medio. Si podía llegar con eso al jefe final de este escenario. Iba a ir la cosa como la rosa. La seda mejor dicho. O la rosa es la otra frase. Uno con cinco me quedé ahí. Tantar a esos vampiritos rojos. Funtar a Ardua. Pero... Me empujé la roca. Y nos preparamos para el jefecillo final. De esta vez. Exquisita dificultad. Este dragón de Tosca. Este dragón bicéfalo. Me dejó con... Medio corazón. Nada más empezar. Vistión de ir esquivando. ¿Por quién andarle cinco golpes primero? Para que se separara una de las cabezas. Y luego los tres... Los tres Cup of Gretz. Bueno... Ir esquivando ya de por sí es lo que tiene muy mal rollo. Tiene que darle además dos valores. Y perfecto. Cogí el corazón. Y ya hoy hemos conseguido el cuarto fragmento de la trifuerza. Me recupero los nueve corazones. Y ahí estamos. Otro paso más. Bueno tíos. Ya tenemos cuatro fragmentos de la trifuerza. En el próximo episodio de... Celdanes. Nos enfrentamos a la siguiente parte ya. ¿Qué os parece? ¿Qué? ¿Qué?